Hola, mi nombre es Antonio Arauz Inberg y el tema que les traigo hoy es tan interesante como desconocido y es cortesía de mi amigo Capitán Perú. El tema que vamos a hablar hoy se titula Los Incas y sus escudos de armas en el Virreinato. Antes de entrar en el tema tenemos que tener claro ¿Qué es una panaca inca? También denominada nobleza de sangre. Las panacas incas son las familias que se formaban con los descendientes de un inca reinante, o sea su linaje y familia extendida. Entremos en el tema A estas alturas de la vida ya debemos reconocer lo falsa e imposible que es la tal difundida creencia que 200 españoles mal pertrechados conquistaron al imperio más grande de América, al imperio inca. La guerra entre Huáscar y Atahualpa jugó un importante papel en la fractura del Tahuantinsuyo especialmente por las alianzas que lograron forjar los españoles con las panacas de uno u otro bando. Estas alianzas quedaron selladas bajo una heráldica que reconocía el grado de nobleza abolengo y privilegio que tenía la familia que lo portara. Para recordar esta parte olvidada de nuestra historia haremos un recuento de los escudos de armas de las principales familias incaicas durante el Virreinato. Este primer escudo de armas es de la panaca descendientes de Manco Capac. A un lado se encuentra el Inti y el centro de poder, al otro dos Amarus, sosteniendo un arco iris sobre una mascaipasha. Ese cuadro se puede apreciar en el Museo Larco. Este segundo escudo pertenece a la familia Chiyitupa, cacique de Anta, de la panaca de Inca Roca, concedido por Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico en 1545. Este tercer escudo de armas de Juan Tito Tupa Amaru. Podemos ver en este escudo elementos hispánicos, el castillo, el águila bicéfala, con elementos andinos, la serpiente sosteniendo el arco iris. Este escudo de armas fue entregado el 9 de mayo de 1545 por el rey Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. El cuarto escudo pertenece a Felipe Tupac Inca Yupanqui, de la panaca de Tupac Yupanqui, también combinando elementos hispánicos, el casco, el castillo, el águila, con también elementos andinos, el amaru y la mascaipacha. El quinto escudo de armas es de Nicolás Apu Zawaraura. La familia Zawaraura fue descendiente de Pauyú Inca y fueron leales a la corona española, combatiendo incluso a Tupac Amaru II en Sangará. Estos escudos que venían acompañados de privilegios nobiliarios fueron otorgados principalmente por los reyes Habsburgo para consolidar las alianzas con panacas incaicas que les permitían mantener un orden estructural en los Andes virreinales. Incluso el rey Carlos II, el hechizado, emitió un edicto real en 1697, donde reconocía la igualdad nobiliaria de los descendientes incas con los nobles castellanos. En el Imperio Hispano, Imperio Español, los incas fueron tan nobles como aquellos nacidos en la península española.